Aproximadamente unas 25 familias que han sido damnificadas en sumas millonarias porque algunos confiaron seriamente en que les iban a entregar su casa. Una decena de empresarios y profesionales fueron detenidos por supuestas estafas con propiedades que vendían y nunca entregaban. Entregaban o su departamento o su casa y trataban de buscar la forma de pasar a un lugar mejor, con seguridad y con todos los beneficios que estas personas les ofrecían. Lamentablemente muchos de ellos han sido perjudicados rotundamente porque no solamente no recibieron nada, sino que la propiedad que compraron está vendida en dos o tres ocasiones a la vez. ¿Hay detenidos por este caso? Sí, el día viernes hubo un operativo dispuesto por el fiscal de la causa, que es el doctor Enrique Gavier. Tengo entendido que de los que denunciamos nosotros está detenido Javier Marieschi, la que es su esposa, es una arquitecta peláez, un escribano de apellido Benelvas. Después hay otro Benelvas que yo no sé qué rol específico ocupaba dentro de Maniobra y también las mujeres de algunos de ellos, de las cuales todavía no me he podido notificar, y una inmobiliaria del cual hasta ahora es uno de los involucrados en un tal Cibalero. Se empezaron construyendo edificios en Barrio Nueva Córdoba, de lo cual están sin terminar, hay dos torres sin terminar. Después hay en la parte norte, noroeste de Córdoba, uno que se llama Curaquén 1, Curaquén 2, donde también tenemos otros damnificados. Y el que directamente ya está presentada la denuncia es en Manantial de Torres 1, que es prácticamente al lado de lo que sería el Country Lomas de los Carolinos.